Música Yo creo que es la única vía que hacía falta por pavimentar aquí en el barrio Versalles Tiene una longitud de 71 metros lineales, tiene un costo de aproximadamente 70 millones de pesos La comunidad aportó el 10%, unos 7 millones de pesos Y ya empezamos desde hoy a pavimentarla y consideramos que un término de máximo 10 días Ya esta vía debe quedar totalmente pavimentada Por nuestra bella ciudad, si usted me ayuda a gobernarla Es posible, es posible, vamos a cambiarla Pues mi gobierno es la familia, con humilde y con justicia Es posible, poder transformarla Los habitantes de la Transversal 42 llevamos muchos años en esta problemática Porque con el problema de las lluvias, esto se vuelve catastrófico esta calle Y pues de verdad que estamos muy agradecidos con la gestión de nuestro alcalde Y de las personas que han colaborado para que esto sea posible, para que esta obra se lleve a cabo Pues quien no se va a poner contento ya teniendo el pavimento Ya no vamos a pisar barro, ni nos vamos a inundar, ni nada de eso Consigue un empleo y también se mejora la cuadra Que esta calle sin pavimentar se veía toda fea A cambio, ya todo pavimentadito queda todo elegante, gracias a Dios Se considera el objetivo de ese charco de agua que hacía aquí, en esa piscina Ya se va a acabar ya, gracias a Dios, a la alcaldía que los colaboran en ese sentido Si, la gran ventaja es que se está involucrando el personal del mismo sector Ellos manejan un recurso del 10% y toda la mano de obra que se está invirtiendo En estos trabajos de pavimentación es netamente barranqueña Barranca Bermeja es más que una parte de mí Y con Dios, fortuna mi gente, el cambio es urgente Y la verdad estamos muy contentos por esta dicha Este es un sueño que teníamos y que lo veíamos imposible Pero con nuestro alcalde todo es posible No solamente hoy es un día muy alegre para mí Sino para muchos habitantes de aquí, de esta cuadra Que ya llevábamos con esta problemática alrededor de, pasa los 20 años Por lo menos hoy nos da alegría de ver que esto ya es una realidad Esto fue promesa de campaña en la cual nos están cumpliendo Gracias, de verdad, muchas gracias Si, efectivamente el doctor Darío Echeverry en su campaña Prometió el pavimento de este sector Y se están cumpliendo las directrices que él impuso Y no solo en este barrio, sino también en las granjas Y en todo el sector del nororiente Lo que se está haciendo en este momento es Básicamente terminar las vías del nororiente Que no tenían pavimento de manera que creemos un sector del nororiente totalmente habilitado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!